Hola, ¿cómo están, amiguitos? ¿Están bien allá en casita? ¿Se están portando bien? ¡Qué bueno! Nosotros ya estamos otra vez de regreso. Ya llegó Carlita. Hola, Carlita. Hola, mi Blanquita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¡Qué bueno, Carlita! Ya vamos a empezar nuestra clase. Y nosotros tenemos aquí un suenecito porque vamos a empezar a cantarle al sol para despertarlo y para que nos venga a cantar. ¿Y qué te parece si cantamos esa canción? Muy bonita. Ya en casita tú también ando súper bien. Háblale a mami o a papi o a tus hermanitos para empezar a cantar. Escucha la música. ¿Listos? Amigo sol. Amigo sol, sol, buen amigo sol, ven a darme tu calor. Amigo sol, sol, buen amigo sol, que nos llenas de color. Todos los niños que vienen a jugar con tu calor se quieren calentar. Se quieren calentar, se quieren calentar. Amigo sol, sol, buen amigo sol, no te tardes, no te tardes, más cantar. ¡Bravo! Muy bien. Ahora vamos a cantar una canción de saludo porque no nos hemos saludado todavía. ¿Qué te parece si ponemos las manitas de muñeco, Carlita, y vamos a cantarla de los muñecos? Una, dos, tres. También los muñecos saben saludar, mueve su cabeza y empiezan a hablar. ¿Cómo dice? Mamá, papá. Mamá, papá. Buenos días, la, la, la. Buenos días, la, la, la. ¡Bravo! Muy bien. Y por último, ¿qué te parece si cantamos una canción que está muy bonita, que es de un zapatero? Vamos a imaginarnos que tenemos un martillo y vamos a hacerle así, como si estuviéramos martillando así. ¿Listos? ¿Lista, Carlita? ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Listo! Y el zapatero, el zapato. ¡El zapato! ¡Ay! Vamos a concordar el zapato, arreglar. Un martillo, toma tu martillo. Un zapatero que vive por ahí, me quita los zapatos, te los lleva a componer. Con un martillito muy clavo pone aquí. Pas, 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 pas. Zapatero, zapatero, el trabajo hay que empezar. Con los clavos y el martillo, tipi, 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 ta. Ya que los compone, me los vuelve a poner. Y así con mi mamita nos vamos a correr. Dos manitas. Pas, 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 pas. Alto. Pas, 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 pas. Alto. Alto, bravo, muy bien. Bueno, Carlita, fíjate bien. Vamos a empezar nuestra clase. Y nuestra clase se trata de servidores públicos. ¿Sí sabes quién son los servidores públicos, Carlita? Sí, mi blanquilla. A ver, dime uno. La doctora o doctor. La doctora o doctor, muy bien. La enfermera. La enfermera. El policía. El policía, muy bien. El bombero. El bombero. El cartero. El cartero. Muy bien, Carlita. Yo te voy a enseñar. Aquí tengo una lámina muy bonita para poderte enseñar allá en casita los servidores públicos. Ok, mira, aquí, aquí tenemos un mesero. El mesero es el que nos ayuda a servir los alimentos en nuestra mesa cuando vamos a un restaurante. Este que está por acá, Carlita, ¿cuál será? Este amarillo. Es... Ah, ya sé cuál es, Carlita. ¿Cuál es mi blanquilla? Pues es como un señor, un pescador. Sí. Bueno, él también ayuda porque cuando va a pescar los pececitos, los lleva al súper y nosotros vamos a comprarlo. Entonces, él también es un servidor público. Por acá tenemos... ¿Qué es este, Carlita? Ah, el granjero. Es el granjero. El granjero también ayuda, es un servidor público porque ayuda a cuidar todos los animalitos de la granja o los que tenemos, los que tienen rancho, también ayudan a cuidar los animalitos de la granja. ¿Y este que está, cuál es? Él es el que cuida, este, los campos. Es el que cuida los campos, el que cuida los bosques, muy bien, para que todos los arbolitos estén súper bonitos y les ponen un poquito de agua, que los bosques estén limpios. Por acá, ¿qué tenemos? Esta que está aquí. Ah, ella es, este, la que cuida cuando andamos en una alberca, la que nos cuida. ¡Claro! Cuando nosotros vamos a una alberca o vamos a una playa a nadar, él es el que está aquí. Él es un salvavidas por si tenemos algún accidente o alguien no puede, este, respirar adentro del agua o alguien se está, tiene algún accidentito en la alberca. Él es el que nos ayuda, nos salva, se mete al agua y nos ayuda, ¿ok? ¿Y este cuál es, Carlita? Es el bombero. Es el bombero. El bombero es el que ayuda cuando algo se está incendiando, un edificio o una casita, pues le hablamos al bombero y él va y nos ayuda, ¿ok? Y por último, acá en la orillita, ¿qué tenemos, Carlita? ¿Aquí? ¿Se necesita la doctora? La doctora, claro, la doctora es la que nos ayuda cuando nos sentimos enfermitos, que nos duele nuestra cabecita o nuestro estómago y ella nos da alguna medicina, ¿ok? Este lo voy a poner para acá, Carlita, porque te voy a enseñar algo bien bonito. Acá está, te vamos a enseñar otro. Este, mira, este que tengo por aquí, Carlita, es un chef, ¿ok? Es el que ayuda a hacer los pasteles o a hacer la comida. Este que está acá, ¿cuál es, Carlita? Es una enfermera, muy bien, que nos ayuda a tomarnos la temperatura, si nos raspamos nuestras rodillas nos ponen un curita. Este, ¿cuál es, Carlita? Es el policía. El policía, muy bien, es el que ayuda a todo el tránsito, a acomodar los carros, que nos ayuda cuando vamos en nuestro carro, nos ayuda a acomodarlo o a cruzar la calle. ¿Qué otro tenemos, Carlita? De este lado está el veterinario, mis blancas. El veterinario, el veterinario es bien importante porque es el cuando cura todos los animalitos. Si tenemos un perrito, él nos ayuda a curarlos si se siente mal. Por acá, ¿qué más hay, Carlita? El mecánico. El mecánico, cuando se nos descompone nuestro carrito, pues él es el que nos ayuda a componer, claro, nuestro carro, si se nos poncha una llanta. Él es el que nos ayuda a cambiarla. Por acá, ¿qué más tenemos? La maestra. La maestra, como yo, es una maestra y la maestra, pues ayuda a enseñar a todos los niños, como yo soy una maestra y yo te ayudo a ti a que sepan muchas cosas, que puedas realizar muchos trabajos muy lindos. Y por último tenemos... El cartero está de este lado. El cartero está de aquel lado. El cartero también es servidor público que ayuda a repartir todas las cartas. Muy bien, lo voy a hacer para acá, Carlita, porque fíjate bien, aquí tenemos una caja y en esta caja tenemos varias cosas y tú me vas a decir a quién pertenece, Carlita. ¿Este a quién pertenece? Al bombero. Al bombero, mira, este pertenece al bombero. Muy bien. Ahora, Carlita, ¿este traje a quién pertenece? También al bombero. Al bombero, claro. Y el bombero pues trae también su casco y trae aquí en su bolsita su radio, ¿ok? Para hablar cuando haya alguna emergencia. Lo voy a poner aquí abajo. Ahora, Carlita, ¿este casco a quién pertenece? También al bombero, mi hermana. También es del bombero, claro. Mira, este es su traje de bombero y tiene dos cascos. Tiene uno negro y tiene uno rojo. Muy bien. Y ahora, ¿este, Carlita, cuál será? ¿A quién pertenece? A otro bombero. A otro bombero, claro. Tienen dos trajes, uno color rojo y uno color café. Y este va con este casco. Así. Mira qué bonito, Carlita. Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ahora, te voy a enseñar otro, Carlita. ¿Este a quién pertenece? ¿A la doctora o al doctor? A la doctora o al doctor. Y aquí tiene todas sus cosas para escuchar el corazón. Tiene su jeringa, su inyección. Se la ponemos aquí en la bolsita de su bata. Tiene también este aparatito. Es para los reflejos. Sí. Muy bien. Es un martillito para los reflejos. ¿Y qué más tiene en su otra bolsita, Carlita? Aquí tiene una lamparita. Tiene una lamparita. Esta es una lamparita también cuando nos duele nuestro oído. Por aquí la doctora nos puede observar nuestro oído. ¿Ok? Se lo voy a poner en la bolsita de la bata. Y este, mira qué bonito. ¿Cómo se llamará este, Carlita? Estetoscopio. Estetoscopio. ¿Y este cómo se usa, Carlita? Carlita nos va a decir. Sí, en los oídos. Se pone en los oídos. Muy bien. Y con este vamos a escuchar el corazoncito. Y se escucha el corazoncito de todos los niños o de las personas. Muy bien, Carlita. ¡Guau! Qué interesante está este aparato. Muy bien. Vamos a ponerlo acá abajo, Carlita, porque te voy a enseñar otro. Mira, este qué bonito. Este es una, un mandil que usa la chef, ¿verdad? Cuando hace algún pastel, pues se lo pone para no ensuciarse su ropa. Y Carlita les va a enseñar el gorro de la chef. A ver, Carlita. Mira, se lo va a poner. Muy bien. ¡Bravo! Y luego te pones tu mandil. Mira qué bonito. ¡Bravo! Es de la chef. Muy bien, Carlita. Y ahora te tengo otro que está bien bonito, que es el último. A ver, Carlita. Este, ¿cuál será? ¡Tarán! ¿Quién lo usa, Carlita? El constructor, mi hermano. El constructor, el que construye las casas, el que construye los edificios. ¿Y qué se pone en su cabeza para protegerse, Carlita? Un casco. Un casco en su cabeza se lo pone y se pone en su chaleco, porque aquí en su bolsita lleva también su radio para poder, este, comunicarse con las personas. Carlita ya trae su casco de constructor. Ok. Muy bien, Carlita. ¡Bravo! Vamos a guardar nuestro traje de constructor en la cajita. Entonces, Carlita, fíjate bien. Ya conocimos los trajes de los diferentes servidores públicos, ¿ok? Entonces, vamos a despedir esta clase que ya se acabó y al ratito nos vamos a ver en otra clase. ¿Qué te parece? Tú allá en casita, quédate en casa, que ahorita regresamos. No te muevas, ¿ok? Bye, bye. Bye, Carlita. Bye, Raquita. Bye, Raquita.